Tere Lu Campos ha expresado en Viva la Vida su opinión sobre cómo ha sido la relación entre Jesulín de Ubrique y su hija Andrea Janeiro y le ha dado un tirón de orejas al torero. En los últimos días a Belén Esteban le ha resultado inevitable hablar de Jesulín de Ubrique. Esta semana se ha sabido que Julia Janeiro, la hija del torero y María José Campanario, se ha sometido a una operación de aumento de pecho. La colaboradora de Sálvame ha dejado claro que le parece muy bien que la joven se haga los retoques que quiera, pero ha denunciado que Jesulín haya pagado esta operación mientras que hay gastos de su hija Andrea a los que nunca ha hecho frente. Esta tarde en Viva la Vida han abordado esta cuestión y han repasado todos los momentos en los que, a lo largo de 22 años, la de Paracuellos ha hecho pública su queja por la actitud del padre de su hija. Algo que esta tarde Terelu Campos de alguna manera ha apoyado en el recopilatorio de momentos tensos entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique han aparecido algunos en los que la colaboradora mostraba su pesar por el hecho de que el torero no haya hecho las vistas que según ella debería haber hecho a su hija Andrea Janeiro. También han recordado sus quejas por su ausencia en días importantes para la joven. Ha sido en este instante cuando Terelu Campos ha sentenciado a Jesulín, porque para ella no hay justificación posible para no ver a un hijo. A mí nadie en la vida me impide ver a mi hija o a mi hijo en el siglo XXI. No hay motivo en el mundo que a mí me separe de mi hijo o de mi hija si yo quiero verlo, ha dicho muy tajante. Además, la hija de María Teresa Campos ha añadido que puedo no ver al padre o madre de mi hija, a la familia. Ahora, impedir ver a mi hijo no me lo impide nadie tras este discurso tan claro y contundente, Terelu Campos ha hecho referencia directa a Jesulín de Ubrique, y ha manifestado que ella tiene clarísimo que a lo largo de los años Jesús no ha visto a su hija mayor porque no le ha dado la gana. De esta forma ha apoyado a Belén Esteban en las ocasiones en las que ha denunciado la falta de relación entre el torero y Andrea Janeiro. Nuestra bloguera no ha sido la única que ha cerrado filas con la de Paracuellos y su hija. Alejandra Rubio también ha tenido unas palabras para Jesulín de Ubrique. La hija de Terelu Campos conoce a Andrea Janeiro y sobre la relación entre padre e hija ha dicho que me da mucha pena. No sabe la hija que tiene y lo que se ha perdido. No, no sabe la hija de Terelu Campos. No, no sabe la hija que tiene que tenerla.